¿En dónde está el auto que veo en el espejo pequeño? ¿Para qué es el espejo pequeño? ¿Por qué tengo dos espejos en mi espejo lateral? Muchas personas se preguntan para qué es el espejo pequeño. Es simple. Es para ayudarte a ver los autos que se encuentran en tu punto ciego. Como es parte del espejo lateral, se mueve junto con él cuando lo ajustas. Así que siempre está en la posición correcta. ¿Preguntas? Ve a ford.mx-tecnología